Sonora es líder a nivel nacional en combate al rezago educativo y ha bajado el índice en más de 125.000 sonorenses, señaló el gobernador Eduardo Burz al entregar certificados de educación para adultos a 4.000 graduados de primaria y secundaria. Durante el evento en el que entregaron certificados a 1.218 personas que concluyeron el nivel primaria y 3.254 que se graduaron de secundaria, el gobernador Burz manifestó que no se debe usar algo tan importante como la educación para fines políticos ni promociones personales. Hemos venido abatiendo el rezago en educación primaria y secundaria con 125.000 acreditados en los últimos tres años, pero sin duda todavía nos queda mucho camino por andar. Y aquí no nos andamos haciendo gordos de lo que ya hicimos, sino nos andamos preocupados y ocupados de lo que nos falta por hacer. Tenemos que redoblar el esfuerzo para que cada vez un mayor número de sonorenses tengan la educación que se merece. Vamos a seguir trabajando con el ICEA, vamos a seguir trabajando con Chayo, con toda su gente, para seguir avanzando en abatir todo el rezago que tengamos. Acompañado de Ciro Adolfo Suárez Martínez, presidente de Conevito y director general del Instituto Nacional de Educación para Adultos, el gobernador Eduardo Burz dijo que cuando se quiere, se puede, y que por eso los gobiernos estatal y federal tienen la obligación de brindar las herramientas necesarias para ser contraparte a su gran valentía para salir adelante. La plaza comunitaria permite no solamente apoyar a los jóvenes y a adultos que deseen hacerlo con materiales tradicionales, materiales impresos, libros de texto gratuito, sino también con apoyos de tecnología, materiales digitalizados, que permiten que el adulto pueda también ir practicando en la máquina, la computadora, conectarse en internet. El gobernador Burz, acompañado de Adolfo Suárez Martínez, presidente de Conevito y director general de INEA, inauguró la plaza comunitaria del Sudspes, que es el único sindicato de la República que cuenta con un lugar como este, con sala audiovisual, área de cómputo y área sociocultural.